Hola a todos una vez más Uff, que alto lo tengo, vale Hola a todos una vez más Aquí Rangu y ya que uno de vosotros Uno de vosotros Me dijo ¿Dónde? ¿Dónde rayos estoy? No recuerdo haber venido... Ah, vale, por aquí, ¿no? Genial Espero que haya forma de volver Sí, tiene que haber una forma de volver porque si no Ya me contarás Como uno de vosotros dijo que quería ver como me cargaba A los... Madrugo todos los días para cuidar A mis Pokémon, capullo ¿Eh? Capturo todos los días Para cuidar a mis Pokémon, capullo Capullo Dios Cómo lo pude... A lo que iba Capullo Capullo lo serás tú, Bernabé En fin, como uno de vosotros me dijo que quería verme cargar O sea, que quería ver cómo me cargaba a los... Entrenadores Aquellos que había dicho Voy a ir a eso Probablemente después de esta... En cuanto vuelva y se sepa el camino que voy a tomar Cortaré Porque tampoco tiene mucho más sentido Entrenar con mis Pokémon, capullo Entrenar con mis Pokémon, capullo Perdón por el grito, pero es que me extrañaba mucho que alguien llamase Capullo en un juego de Pokémon ¿Mi Doran ya tenía baja la vida al empezar o me quitó todo de ese número de golpes? Porque la verdad es que en este nivel estoy débil, pero jo, va No como para que me haga eso Vale, este es más débil que... Más lento que yo Así que no hay problema Vale, es una forma buena de empezar Muriéndome de risa Y esta vez por un fallo que no ha sido mío Y por si os lo preguntáis Si, ni Doran si va a subir de... O sea, va a evolucionar dentro del poco Pero no en esta ocasión En el siguiente nivel Creo que sí Voy a aprovechar para usarlo ahora en... Contra los entrenadores esos Esta roca tendrá... Sí, jo, va, macho O hay muchísimas O es que las veo venir Me pregunto si aquí habrá algún tipo de Pokémon nuevo Que pueda molestarme en capturar Oh, ratata Si le dejo algo de vida lo capturo Y si no, pues que se muera Vale, ahora que está envenenado Aunque le deje poca vida Igual me lo cargo con el veneno No, no, no me lo voy a cargar con este Sí, 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 sí Me lo voy a cargar con ese veneno En fin, era un ratata Probablemente lo de ponerme a capturar Lo haga fuera de pantalla Para no aburriros absolutamente ¡Wow! ¡Qué raro! ¿Visteis? No estaba esto Y eso que ya... Ah, bueno, claro No guardé y me fui Porque esto no guarda con este Que lo guardo con... Con el emulador Pero aún así Es un dato curioso Vale, ya sé que nunca me centro en nada Cuando cortabas estos arbolitos en la primera generación Si te ponías justo en el hueco que quedaba Guardabas la partida Y apagabas Al volver a encender El arbolito estaba ahí Y tú estabas encima de él En serio, no es coña Probadlo si no me creéis En fin, voy a... No afectaba nada, ¿no? No dabas un paso hacia un lado o hacia el otro Y luego ya no podías cruzar otra vez Pero... Simplemente por el detalle Es que se me ocurriera en su momento Y me dijera Oye, vamos a... ¡Yuhu! Vamos a... A ver lo que pasa Si guardo aquí Y me voy Pero bueno Me estoy liando Sigo hablando Y eso me impide cortar Así que hasta ahora Y sí Me ha vuelto a pasar Vale De nuevo aquí A ver a quién es Me faltaba... Por... Destruir No se puede ser cobarde En el mundo de los Pokémon No Cobarde tú Que no has luchado Cuidado con esos cables ¿Qué cables? Estamos en medio del campo De haber cables Estarán en un tendido En fin Oh, vale Pues ya lo hemos visto ahora Genial Excavar Aunque se le vea flotar En realidad Magnemite No tiene la habilidad Levitación Ya lo sé Es rarísimo Pero no la tiene Lo que significa Que es doblemente débil Al tipo tierra Porque Magnemite Es acero Que es débil a tierra Y eléctrico Que es débil a tierra Eso significa que es El daño que le hago Es por cuatro Así que... Sí Como que no Va a aguantar mucho Contra Excavar Vale Eso ha sido fácil Uh, Magneton La evolución de Magnemite Con mucha más defensa Y más estadísticas en general Pero creo que sigue siendo más lento que yo Sí Y lo más probable Y lo más probable es que aunque tenga más PS Y más defensa Me lo vaya a cargar de un ataque Porque como os digo El golpe es por cuatro Así que... Es una pena que Pikachu No me va a servir básicamente de nada En este gimnasio en el que vamos Pero bueno Tengo a dos Pokémon Que sí me van a servir Nidoran Y Charmander Porque como dije Los de tipo acero Más vale que el otro Como dije Los de tipo acero También son débiles Contra el fuego Ana pierde o empata Uh... Sí Creo que has resumido Bastante bien Todo lo que puede llegar a ocurrir Excepto el empate Que es imposible En este juego Es decir Podemos empatar Podemos perder A nuestros dos últimos Pokémon En el mismo momento Pero eso me haría perder A mí automáticamente Injusticia Con nada Vale Me ha chiringado con agua Y eso me ha hecho daño Es casi tan triste Como cuando te tiran hojas Y eso te hace daño Podría cambiar a Pikachu Pero la idea es Entrenar a Nidoran Que ya va a evolucionar ahora Por cierto A menos que este Horsi Me vaya a dar ¡Uy! Es fuerte A menos que este Horsi Me dé muchísima menos Experiencia De la que debería darme Vamos a probar así No mucho mejor Pero bueno Solo le falta un HB Cuando vaya a ir avanzando El juego Y no deje de encontrarme ¡Oh! ¡Venga ya! Y no deje de encontrarme Entrenadores Y todo el rollo Va a empezar a ser muy difícil Encontrar cosas De las que hablar En medio de los combates ¡Oh! ¿Estás de coña? Ah no Espera Usó un ataque Que me bajaba la precisión Vale Eso Lo explico un poco Por fin Tío Te regalé dos turnos Y no me hiciste nada Eres patético Genial Nivel 28 Buen nivel para evolucionar Os he dicho ya que va a evolucionar Vale Has ganado Y tú has perdido Y nadie ha empatado Si lo he entendido bien Y Aunque ya hemos visto Como será Así que no hay ninguna emoción Nidoran evoluciona en Nidorino Sí El primer Pokémon que vimos Justo con otro Cuyo nombre todavía no voy a decir Y veamos que tal está Como veis Bueno No vimos las Características que tenía antes Pero evidentemente Son mayores Bueno Vosotros no visteis las que tenía antes Yo sí Y la verdad es que aumentaron bastante Y Para que lo sepáis Podría pareceros Jugando por primera vez Y cogiendo un Nidorino Podríais llegar a pensar Que esa es su evolución final Pero no lo es Sin embargo Aunque ahora mismo Si quisiera Podría evolucionarlo Prefiero no hacerlo Ah vale Ah Yo me extrañaba Pensaba que no luchaba Pero sí Podría evolucionarlo ahora Pero prefiero no hacerlo Más que nada Porque estamos haciendo un let's play Ya no le quedan ataques Y sí Ahora ya solo voy a entrenar A Charmander Para que consiga ese ataque Aunque me parece que no lo va a conseguir Porque lo aprende en el nivel 31 Y no voy a subir Dos niveles Antes de llegar al gimnasio Me temo O bueno Podría llegar a subirlos Si contamos a los entrenadores Que hay dentro del gimnasio Quizás si los suba En fin Ahora miro a ver Si este era el último tipo Que La primera vez que pierdes Ya ¿Cuántos años llevas? O sea ¿Cuántos años lleva? Realizando combates Para que sus Pokémon Estén a ese nivel Sin haber perdido nunca Eso no tiene sentido Combatiendo una vez a la semana Durante Yo que sé La edad que tiene mi personaje Sus Pokémon estarían al 100 Esto no tiene sentido Nunca he ganado Vale Entonces si nunca has ganado ¿Por qué? Presumo Tus Pokémon Están a gran nivel O sea A gran nivel Para no haber ganado nunca ¿Ves? Growlithe a nivel 18 ¿De dónde sacaste eso Si nunca has ganado? En fin Arañazo Ya que no tengo nada Que vaya a ser efectivo Contra él Lástima Ah Que poco le quito Tío Tu Growlithe está muy fuerte Para no haber ganado nunca Está contra un Charmander De nivel 29 Y Aguantaba el tipo Si tú no fueras tan asqueroso Quería la experiencia Estúpido Butterfree no necesitaba subir de nivel Para este gimnasio Lo he dicho muy pronto ¿No? Porque No pensé que fuese a utilizar A Butterfree en absoluto En los últimos dos gimnasios Y fue el que me salvó la vida Pero bueno En este veo difícil Que vaya a ser el que me salve Más que nada Porque en este llevo ventaja Con dos Pokémon Que no son Butterfree Y Butterfree tiene desventaja Así que Lo dicho No creo que vaya a ser la clave De este gimnasio en concreto En algún otro día más adelante Quien sabe Pero Siempre le estaremos agradecidos Por esos dos primeros gimnasios Que lento Subo de nivel ahora Lo veía venir Ya Yo también Aun con todo Lo veíamos venir Has tenido muchas Y una M Lo que pasa es que eres un manta Tío Que quieres que le haga yo Si eres tan malo Cuidado Estoy colocando Los cables Más electricistas De estos ¿Dónde estáis colocando Los cables? No los veo por ningún lado Aunque quizás Por eso tengo que tener cuidado Porque no se ven No, esos estúpidos Seguramente estaban por allí Almorzando Y se aburrían Oye Y si tenemos que tener cuidado Con los cables ¿No se te ocurre Que lo peor que podríamos hacer Es sacar cada uno A nuestro monstruo Super poderoso Y mandarle lanzar rayos Por ahí Porque eso como que Podría dañar más los cables Que el tener a un niño De 10 años andando Pero Yo que sé No voy a la escuela Ni a todos Que ahorren energía Porque eso Te dejaría sin trabajo Creo que ya He ganado a todos Podría darles al buscapelea Pero paso Me apetece ir al gimnasio Vale Pokémon curados En realidad Este gimnasio En cierto modo No es obligatorio Pasárselo hasta el Final Como quien dice Porque ahora Podría haberme ido Haberme pasado El resto del juego Y haber pasado Olímpicamente De este gimnasio Hasta volver Justo antes de la liga Pero No es la primera vez Que me pasa Pero prefiero pasármelo Ahora Tiene más gracia Hola aspirante El título El Teniente Surge Tiene un mote La gente le llama Rayo Americano Es un experto En Pokémon eléctricos Los Pokémon voladores Y los acuáticos Están en peligro Ten cuidado Con la parálisis El El Teniente Surge Es muy cuidadoso Testifra un código Y llegarás a él El código es Mirar en los cubos De basura Green Tío Siempre me lleva A la delantera En fin A luchar contra ellos Este lugar No es para niños Por muy fuerte que seas Mentira Si soy muy fuerte Si es un lugar Para niños Porque los niños Tienen permitido Entrar en la Federación Pokémon En fin Ahora de repente El juego Tiene lógica Si te parece Me gustaría Llegar al nivel 31 Antes de llegar Hasta él Pero va a ser Imposible Sin embargo Con Ascuas Creo que me apaña Por lo menos Este Pikachu Lo he machacado D2 que no hizo Nada inteligente Pero Lo he machacado Luego hay otro ataque Que me gustaría Aprender Antes de evolucionar Porque lo aprendería Antes Pero Eso me haría perder La oportunidad De aprender Otro ataque Que solo puedo aprender Habiendo evolucionado Así que me merece La pena esperar Ah claro Estoy subiendo Y seguramente Este Pikachu Es más débil Por alguna razón Ahora Sé que la norma Es lo más débil Al principio Y lo más fuerte Al final Pero yo siempre Había seguido La lógica contraria Era empezar Empezar con todas Mis fuerzas Y los más débiles Eran para dar El golpe final En caso de necesitarlo Huelga a decir Que no me iba Especialmente bien Vale Os digo Como se soluciona El puzzle Cuando haya acabado Con todos No es que yo sea Muy fuerte Pero no soy muy bueno Con la electricidad Ah pero soy muy bueno Con la electricidad Tengo que empezar A leer Bien En vez de simplemente Mirarlo por encima Y deducir lo que dicen Vale Me manda a Voltor El cual es muy rápido Creo que ya lo dije Pero no tanto Por lo visto Vale Si ese Voltor Se hubiese entrenado Bien Ahora mismo Sería mucho más rápido Que Charmander Lo que pasa Es que este entrenador Es un asco A mi me gusta Que haya varios entrenadores Justo antes del líder Porque Te dan pistas Acerca de como Combatirlo Y te sirven Para ganar Experiencia y dinero Más experiencia y dinero Que los entrenadores De por ahí Generalmente Así que La gente que se los salta No lo hagáis Es una estupidez Son un regalo Y justo después De cargarte al líder Ya no puedes luchar con ellos Así que Solo tienes una oportunidad Que paliza Lo he dicho Que eres un asco Y el último No No voy a subir de nivel Cuando estaba En el ejército El teniente Surge Era muy estricto Vale Tú estabas En el ejército Con él O algo ¿Por qué Tiene un Pikachu? No le pega nada Soy el único Que piensa Que a ese señor No le pega nada Tener un Pikachu No sé por qué Pero no No me cuadra Una rata amarilla Multicolor Super feliz Con un señor Tan serio No pega Me da pena Quedarme A tan poco Del nivel En fin Da igual La verdad es que Tampoco me merece La pena ir al centro Pokémon Solo por esto En fin A mirar en las papeleras Solo hay basura Solo hay basura Los tipos te decían Pistas Creo recordar Vale Hablaré Surge Dijo que ocultaría Los botones de la puerta Dentro de algo De los cubos de basura Dentro de que va a ser No es fácil abrir esta puerta Surge Siempre fue muy cauteloso En el ejército Imbécil Vale En la versión original Damos más pistas Colocó cerraduras dobles Las puso por todos los sitios Cerró una pista Tras abrir la primera La segunda está al lado Vale Yo recordaba que alguno te decía Está justo a mi lado O algo así Pero parece que no Basura 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 Claro Solo puede haber basura Que ya no tenían al lado Entonces estarían estas dos Genial Fantástico Las dos últimas que miré Como siempre En fin A por el tipo este Oye Pero que haces No resistirás mucho luchando Seguro Los Pokémon Los Pokémon Eléctricos Me salvaron En combate Paralisaron A mis enemigos Y pude huir Y eso mismo Voy a hacer yo contigo Huir En fin Este tipo Nunca me ha dado El más mínimo problema Jamás Más que nada Porque Siempre he llegado aquí Con Pokémon Muy fuertes Ya Con demasiado nivel Para el que deberían tener Quizás Comparado con el que deberían tener Quizás Digo Y nunca me ha dado problemas Quizás Si empezaste con Squirtle Y no entrenaste a ningún otro Pokémon Te puede dar problemas Pero si empezaste con Charmander O con Bulbasaur O fuiste entrenando A otros Pokémon Y tal A nivel normal La verdad es que no vas a tener Ningún problema con él Es fácil este tipo Del mismo modo Que Brock Me causaba problemas Y que Misty Me volvía loco En varios sentidos Cuando era pequeño Este tipo Apenas me acuerdo de él Por el simple hecho De que nunca me hace nada Bueno Ahora me paralizó ¿No? Pero En fin Ya empezamos No es una buena técnica Para Pikachu ¿Ves? Es estúpido Si en vez de hacer eso Me hubieras atacado Al menos Habías hecho algo Cuando tu Pokémon Es defensivo Si usas reducción O doble equipo O algo así Oh genial Lanza llamas El ataque que quería aprender Usas reducción O doble equipo O algo así Entonces Tu Pokémon Es todavía más defensivo Porque además De que necesitaré Muchos ataques Para cargármelo Necesitaré todavía más ataques Porque algunos fallarán Si tu Pokémon Es muerte en un golpe Aunque falle un turno El siguiente le daré Y lo mataré igual Así que Qué sentido Me hiciera gracia Que como en la serie El tipo este Solo tenía un Raichu Toma lanza llamas Se toca ese estúpido En fin Ya lo he explicado Como en la serie El tipo tenía solo un Raichu En la edición especial Pikachu El tipo solo tenía un Raichu Pero bueno Oh vale Sobrevivió Pensé que me lo iba a cargar En fin La verdad es que tenía Solo un Raichu Pero en mucho nivel Y me costó un pelín Vencerlo Así que Tampoco me voy a quejar O no Sí Me quejaré de que era fuerte No pero No me quejaré De que el desafío Fuera menor Solo por eso De hecho La única vez Que me dio algún problema Fue en esa ocasión Sí ya sé que me va a matar Pero todavía tengo A mi arma secreta Así que La única vez Que este tipo Me dio algún problema Fue en la edición Especial Pikachu Perfecto Oh Vale No recordaba Que este sprite Fuera tan Extraño Este ataque Nunca falla Salvo que esté Bajo tierra Cosa que voy a hacer ahora You are Defeated Perfecto Y sin usar a Butterfree Me parece que este ya Era el último ¿No? Creo que sí Vale Wow Tu siquiera es fuerte Anda Toma la metalla Treno Genial Y No hay ninguna razón Para no dejarle evolucionar Ahora Así vemos un poco A su evolución media Para que no sea todo Charmander Y de repente Lo siguiente A esto Bien Charmeleon Ahora ya no Pero de pequeño Le tenía manía a Charmeleon Porque yo quería Que evolucionara de una vez O sea Charmander evoluciona al nivel 16 Y hasta el 36 Charmeleon no evoluciona A su forma siguiente Y yo quería esa forma siguiente Y Charmeleon nunca evolucionaba Y eso me volvía loco Especialmente teniendo en cuenta Que en la serie Charmeleon solo está dos días Y después ya aparece la siguiente La medalla A Trueno Aumenta la velocidad De tus Pokémon En serio Y permite volar A tus Pokémon Cuando quieran Tú eres muy especial Oh no Otro viejo Tenándome los tejos Toma esto A ver si adivino Onda Voltio Wow Jamás se me habría ocurrido Solo fue el ataque Que estuviste usando Constantemente Durante el combate En fin Ahora puedo volver Oh Odio esto de que Reaparezcan constantemente Una vez los cortas Deberían quedarse cortados ¿No? ¿Cuánto tiempo Tarda en crecer un arbolito De esos? Meses por lo menos Que en el último juego Que tiene estaciones Y tal Crezcan en cada estación Vale Tendría más sentido Que crecieran solo en primavera Pero vale Pero que crezcan Cada vez que Te alejas demasiado Me saca de quicio En fin Vuelvo a la parte En la que estábamos antes Vale Ya vuelvo a estar aquí A ver si por aquí abajo Hay algún otro objeto Probablemente sí Vamos Adelante Montañero Alfonso Se me hace raro Que tenga nombres españoles Lo siento Oh es verdad No cambié Bueno Así vemos un poco Charmeleon de espaldas Durante toda mi infancia Le llamé Charmeleon Hasta que me enteré De que era Charmeleon Aunque la pronunciación Que más da Porque en total No es ni siquiera Su nombre verdadero Que en japonés Le pusieron otro Así que Oh y quizás deberíamos Mirar también las estadísticas Vamos a mirar las estadísticas De todo el equipo Para ver que tal va Vale Ahora voy a sacar a Onix Así que yo le sacaré Wow Mi Dorino está fuerte Tengo que entrenar Un poco a Butterfree Pikachu De hecho voy a sacar a Butterfree Venga Anda Tiene unos cuantos Pokémon Pensaba que iba a ser De estos tipos Que te traen uno o dos Oh no Me ha gritado Está simpática la cosa Utiliza un ataque en él Y lo único que hace Es grititos En fin Onix Mall Y de hecho Actualmente En la quinta generación Se pueden crear Buenas tácticas Con Onix Lo que pasa es que Hasta ahora No se ha podido Vale Solo tenía Esos Pokémon Me pareció ver Cuando se vieron Sus Pokémon Que tenía más Lo siento Los fuertes siempre reímos Pues tú no deberías reír He peleado contra este tipo Por un Antiquemar Vale Habría peleado con él De todas formas No pero Por un Antiquemar Que no hubiera habido nada Habría sido mejor Que pelear con él Por un Antiquemar Datos Y como veis 87 de PS 47 de ataque 43 de defensa Ataque especial 63 Es muy bueno en ello Pero lo mejor que tiene Es la velocidad Con 81 Y 49 de defensa especial No es mucha defensa especial Para un Charmeleon Pero está bien Me mola que El ataque especial De Pikachu Es casi de 80 Butterfree también está bastando Oh 50 de ataque especial Y 50 de velocidad Es mi segundo mejor atacante En cuanto especial Por lo visto Nidorino No va nada mal Ni en ataque Ni en ataque especial Ah Ataque especial Aunque más adelante Destacará más en ataque Que en otra cosa Y tampoco está nada mal De velocidad Dicho sea de paso Olvidaba que tenía Estas cosas en mi equipo En fin No durará mucho tiempo Pero como por ahora Los necesito ¿Qué se le va a hacer? ¿Cuánto tiempo llevo jugando? Unos 28 minutos Eso da para un vídeo Querría hacer un vídeo más largo Pero después de pasarme Un gimnasio y tal Creo que lo voy a dejar aquí Chao